Latin Music, Latin Music, Record GT, te presenta edición especial de los primeros cien suscriptores, cien suscriptores, está mezclando, DJ Guerrero, el ingeniero. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. El Jesús, fuerte soy, solo en mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús, fuerte soy, solo en Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. El Jesús, fuerte soy, solo en Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. 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 Yeah, yeah. Sobre la tempestad, Él es Rey. No podes ir a alegrarte, Dios lo tiene que ser. Gracias por ver el video. 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 Amado Señor, tu presencia y mi futuro eres el guardador tu presencia es el cielo para mi tu presencia es el cielo para mi tu presencia hermos tu presencia tu presencia es el cielo para mi lo tu presencia es el cielo para mi edición arde me levantar hoy hoy no hay lugar más más mi corazón mi corazón mi corazón a tus pies levantaste no hay no hay lugar más 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 grande más grande grande estar 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 No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí permaneceré mostrado a tus pies Y aquí permaneceré a los pies de Cristo Y aquí permaneceré postrado a tus pies Y aquí permaneceré a los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Amado mío Amado mío Amado mío Tú eres el amado Amado mío Que a mi lado se va Queremos un día de los santificios Que en tu eternidad se vuelva o se va Amado mío Amado mío Amado mío No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies DJ Guerrero ¡Gracias por ver el video!